Prueba técnica de testeo. Bueno, esto está mal pintado, ahora después se lo voy a mandar a Lisa. ¿Cuál probaste, Agus? ¿Qué te pareció? Claro, creo que te están pagando. Sí, no nadaba, se dio vuelta. ¡No nada! ¡Es Lure! Ahora lo cambiaste. ¡Como nada, Lure! ¡Como no nada, suene! Vamos a ver, Riva probando. Esa es una bomba. Esa es una bomba. Esa es la mejor pala. A ver si podemos grabar un poco de nado. Mucha mugre acá. O sea, tiene vuela. Es pesado, vuela. La punta de la caña, ¿como la sentís? Trabaja. Ese es el Minnow. Tiene buen Walling, Rolling. O sea, vos que compras todas las primeras marcas consagradas, ¿esto tiene algo que envidiarle? No, 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 no. ¿Cómo vas a hacer el marino? El millón, el millón, el millón. Hay una sola cosa que no me gusta. ¿Qué no te gusta? La configuración de Anzuelos es una porquería, vuela. No, eh... No me gustan los pintes Mariano. Porque los deja así. No, los pinté yo así. Ah. Pero bueno, ya se los voy a llevar a Lisa. Para que los pinten Rosario como se pintan los señuelos. Te felicito. Te felicito. Muy bien.